La gente está contenta Gancho Santanita, ahí ese coto Grítale también No importa que sea porrazo queda Pero con que salgamos bien Aquí desde Homecuaro, Michoacán Estamos ahorita con Gancho Santanita Espero que les guste este vlog que va nuevo A echarle ganas, apoyarlo Que dejen su like, su comentario Saludos a la gente de Imagen del reparo Que no alcanzaron a venir Un saludo a toda la gente que sigue el jaripeo Que en varios estados Que van a ver este video, saludotes acaes de Michoacán La capital del jaripeo A través de la imagen del reparo, ahí estamos Me presento, yo soy el que voy a llevar el video De las montas y el jaripeo Ya saben Miguelito Vamos a ver Vamos a ver esta jugada Pinta para buena La pinta para buena En parte del amigo Rubén Chávez Dice que hay dos mil a la tumba Una apuesta A ver ¿Estás preparando para el jaripeo? Sí Un ratito para andar con mis muchachos Hola amigazo Nos encontramos aquí en Umekoro, Michoacán ¿Hoy con cuantos toros juega? Traemos cinco toros Viene por allí el rifle El blackberry El queso en la luna Son algunos de los que vienen aquí ¿Y qué espera del jaripeo de hoy? Esperamos que los toros sigan respondiendo así como lo han hecho Esperamos dar un buen espectáculo Para que la gente salga contenta Muchas gracias Vámonos dale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Chuchín Luis Carlos ¿Dónde estamos hoy? Me cuero Michoacán ¿Cuál toro te trajiste tú? El rifle El queso ¿Cuánto se juegan ustedes a ver? Jugamos cinco toros El rifle El cheyenne El queso El black Y para ti ¿Cuál es el favorito a los que trajiste? El queso en la luna ¿Y el tuyo? También el queso ¿Desde dónde partieron hoy? Desde Santana Escalá de Michoacán ¿Cómo está? Muy bien ¿Qué espera del jaripeo de hoy? Es un espectáculo garantizado Buenos toros Buenos jinetes Vamos a echarle todas las ganas Para que todo salga bien ¿Qué les dice a sus muchachos? Que le echen ganas Para que la gente salga contenta Y ellos también van escalando Pues en este difícil mundo del jaripeo Es muy difícil Tienen que echarle muchas ganas Para sobresalir Ya que Como saben Hay muchas cuadrillas Y competido el trabajo Tienen que darle el máximo Cada monta Para Para que van subiendo Igualmente la cuadrilla Te deseamos éxito Gracias Gracias amigo ¿Cuál es tu nombre? Tigrillo Gaitán Centella de Guanajuato ¿Qué esperas de hoy? Lo primero ante todo Salir bien Y que la gente se quede justo Con el trabajo de uno que hace Que nada Salir bien Y que la gente salga con buen sabor de boca ¿Qué les deseas a tus compañeros? Pues que le echen ganas Y que Dios los bendiga Y que primeramente Todos se alejábamos bien Para regresar Fumir a casa Que le echen ganas Y que Pues que todo Les salga bien No importa que sea Porrazo o queda Pero con que salgamos bien No hay problema Les deseamos ching de éxito Gracias Muy amables Ánimo Aquí andamos Aquí andamos Con Rech Santanita ¿Qué puedes decir Compa Poncho? Ánimo Saludates Por la imagen del reparo Mi nombre es Alfonso Hernández ¿Cómo les conocí en el jaripeo? Oh Muchos nombres Alfonso Poncho Ponchao ¿Qué esperas tú del jaripeo de hoy? Esperamos trabajar con los jinetes El cajón se puso muy a modo Vamos haciendo equipo Con otra ganadería Que es la estrella De Jorge Rodríguez Que por cierto Es un tío mío Muy amigo de De Jorjito De La Sao Y ahora Con Che Luis Que nos ha dado la oportunidad De trabajar Y pues vamos a hacer buen equipo Con los jinetes también El vaquero Vaquero bronco ¿Pero hoy no te vas a caer? No Ya no No van pagando ese show Otra vez baila Hola amigo ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal amigos? Que nos ven a través De la imagen del reparo Hernán Rangel De Omejaro, Michoacán Oriundo Orgullosamente Con el gusto de saludarlos ¿Qué esperas tú como locutor? Esperamos únicamente Transmitir emociones Ser honestos Siempre Tanto para ganadero Para jinete Tratar de siempre Trabajar de la mejor manera Tratar de Trascender en ese ámbito Llegar a los oídos De todas las personas De México En la Unión Americana Los toros Centurian El Alto Y hoy Son aquí Los chiquitines Los que van a Seguir en el gano De Rancho Santanita Aquí nos tenemos Damas y caballeros A los diferentes ganaderos Que vienen también De aparcada expresión Fuerte el aplauso Público Regálenmele fuerte El aplauso Coquillo Cruz Así que ahora sí Muchachones Los han pedido Llamar el día de hoy Venga fuerte El aplauso Público Defiende a toda cosa En los lombros De un buen tórico Araña de Guantáquereo El Pikachu De Villamatero Michoacán La centella Centella de Guanajuato Venga fuerte El aplauso Esa hazaña Y aquí está presente Para todos ustedes Silencioso De ese día Aquí lo tenemos Grande trayectoria Muchos años Creyentes Y no creyentes Es momento De despojarnos Nuestro sombrero Nuestra tejana Y pedirle Que tú has querido Que vivamos Pero cuando sea El último Inevitable Gran Jaripeo Triunfo y gloria Para nosotros Los jinetes Tú nos digas Fuera capas Fuera gente Venga los cabezales Mis valientes Que hoy Tu monta Yo le he dado por buena En el nombre Sé de Dios Y está agradecido Con Dios Y con la vida Regálenmele fuerte Me gusta Recuerda ser La ola Sol de Sina Güero Fuerda Fuerda Ese es el encrocijo Rancho Santa Fuerda Ese es el encrocijo Rancho Santa Nita puso en el suelo Alante El queso no viene, el queso no viene, el queso, queso a la luna Vamos a ver este toro con este reparo, como lo costumbre, como chicotea, la fuerza de un toro, la espucha de un filete ¡Fuebo de Chicago! ¡Quando dice lo dichio, Eduardo! ¡Haz enollo! ¡Haz enđacé lo quírenla! ¡Pordertín mismo! Un jinete que le sabe, le entiende la jugada Basta su pierna, asegura su onda Opta por meterle la mano a los penales Haciendo espectáculo y se viene las ojos El número de cuadros Dárselo plenamente porque es lo que motiva un jinete Es lo que motiva a un ganadero para seguir construyendo En lo mejor de sus corraletas Otra vieja también, por favor, amigos de la banda A la suele de Cina Güell Le mete la mano al fuego, sin temor a quemarse Le mete la mano al fuego, sin temor a quemarse Centella llegó a la vuelta El número de cuadros Sua muñetra os quiere ver el agua del amor Y así, el de esta que ya se dio Y así se corre, amigos El Centella, otra cosa se quiere la mano Le ha saltado la mano al tiempo de la vuelta Es un duro rapidísimo Es un duro que se la va a sacar Es un duro que se la va a sacar Pero el jinete Práctale a toda cosa Práctale a toda cosa Goco Cruz también el que pone el pecho a las balas Para esta cuadrilla de jinetes Equipo vaquero bronco Los fascinantes del amigo Che Luis Rancho Santanita Y ese Goco Gríndole también una estrecha de manos a ese hombre Nos vemos el primero de abril en Villamadero Los Toros Picateros Banda Toro Dos felinos de Johnny Zavala Banda la decisiva de mi pejano Que no se dejan besar de las circunstancias Hijo del tigre Hijo del tigre pintito Sí señor Ahí está saliendo el tigre Eso fascinante Sí señor El tigre Las balas bailan Haciendo espectáculo La floja de la pierna La floja de la pierna Pero sabe a lo que viene Se la sabe de todas todas Cuidado